Muy bien, Orión, pues bueno, vamos a hablar un poquito de Work Dynamics. Entonces, pero si de por sí tenemos que trabajar, ¿cómo que tengo que tener aparte de dinámicas de trabajo? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿No es trabajo así por sí solo? Pues no, o sea, tú como el CP tienes que asegurarte que los espacios donde tu equipo esté trabajando sean los espacios más productivos para que ellos lleguen al objetivo deseado de cada uno de esos espacios dependiendo del momento en el que esté el comité local, ¿no? Es muy importante que tú como el CP te des cuenta que tú vas a tener el rol de host varias veces dentro de tu experiencia, ¿no? ¿Y qué significa ser un host? Significa ser el enabler de un espacio para que las cosas pasen. No significa hacer absolutamente todas las sesiones tú y dar muchísimo contenido a tus VPs y ser tú el que sabe absolutamente todas las respuestas, sino propiciar esos espacios para que tus VPs, que por algo los escogiste, por algo están donde están, porque son personas talentosas que pueden aportar muchísimo, realmente desarrollen su pleno potencial y puedan sacar las ideas, soluciones y proyectos que van a llevar a tu comité local a un nivel diferente, ¿no? ¿Cómo defines tú el mood de estos espacios? Y el objetivo que tengas en mente y que lo tengas muy claro puede ser vital para que tú puedas cumplir tus metas. Así de sencillo. Entonces, tienes que tener claro y qué tienes que considerar para hacer estos espacios que, pues bueno, tienes tres tipos de espacios en específico en cuanto a Word Dynamics que tienes que considerar. Primero, los espacios periódicos. Estos son los espacios en los que trabajas habitualmente, ¿no? Podemos hablar de las Weekly Meetings, de los Corner Meetings, de los Break Meetings, o sea, todas esas Meetings que vas a estar teniendo durante tu term y que van enfocados directamente a tu operatividad diaria son los que tienes que tener dentro de tus espacios de Word Dynamics periódicos. Estos deben ser acordados y planeados con antelación. Entonces, no puedes decidir tener cinco juntas una semana con cada uno de tus VPs y tener como todas las Corner Meetings y a la siguiente semana no. Tú tienes que definir un ritmo por el cual se va a estar moviendo tu comité local. Lo que yo te recomiendo es que setees muy claro los espacios de trabajo que vas a tener con tu IBI, es decir, las Weekly Meetings, y que lo hagas de esta manera, ¿no? Que puedas tener una reunión semanal con tu IBI para dar tracking y tener ese Cadence of Accountability. Si quieres ver más sobre Cadence of Accountability, ve al blog del día de ayer y puedes ver el video de Cadence of Accountability. Ahora, estamos hablando de Moods, ¿no? Tú como host tienes que tener un Mood en específico para este tipo de espacios. Tienes que generar un Mood que sea concreto y eficiente. O sea, los espacios que tengas periódicos, las reuniones que tengas semanalmente, quincenalmente, tienen que ser reuniones que sean rápidas, que sean eficientes y que los hagan llegar a los objetivos que tiene esa reunión. Ya sea Accountability o ya sea sacar un input en específico o ya sea lo que sea que sea tu objetivo. ¿Ok? JP, ¿cuánto tiene que durar una Weekly Meeting? No más de hora y media. Y no saben cuántos Celsius he visto que hasta se sienten orgullosos así. Es que tengo mis Weekly Meetings de 4 horas, 5 horas y nunca acabamos y son súper pesadas y son súper largas. Pues no. Tienes que hacer que tus Meetings semanales sean lo más eficientes posible, se enfoquen en Accountability, se enfoquen en cosas claves que tengan que hacer y en ponerse de acuerdo como equipo. Si dura más de hora y media, muy probablemente no estás siendo eficiente con el tiempo y estás generando un espacio que te frustra a ti, que cansa a tu equipo y que al final no es tan productivo. Entonces, ten muy en cuenta este espacio. JP, ¿pero cómo si nada más veo a mi equipo una vez a la semana? ¿Cómo vamos a trabajar en todo lo que se tiene que hacer? ¿En las sinergias? ¿En los proyectos? ¿Cómo puedo acomodar todo eso en una reunión? Pues es que precisamente no lo tienes que acomodar todo en una reunión y por eso tienes los espacios emergentes dentro de tus Work Dynamics. Entonces, estos son espacios que tienen un objetivo concreto a una situación en específico en un momento puntual. Esto es algo al que el equipo se tiene que enfocar y no se pueden planear, pero se puede terminar un momento en específico en la semana. Por ejemplo, algo que hacemos en el MC, tenemos una cosa que se llama War Room. Entonces, el cuarto de batalla. Si hay algo que está pasando a nivel nacional que necesita el enfoque de varias personas de diferentes áreas dentro del MC, agendamos un War Room para que todos nos podamos enfocar directamente en cómo atacar esa problemática. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, digamos que estás a la mitad de tu reclutamiento para OGX y no estás llegando a tus metas. Entonces, esto es algo que va a afectar absolutamente a todos del equipo. Tú bien podrías generar una reunión con la mayoría del equipo en un miércoles para tratar ese tema en específico y literal sentarse a trabajar, no sentarse a hablar o a presentar sobre lo que está pasando. La parte de hablar, reflexionar, tener ideas y proponer cosas, esos son los Weekly Meetings. Un War Room debería de ser un espacio de trabajo. Y tú lo que puedes hacer como LCP es determinar que va a haber, no sé, nosotros lo que hacemos aquí en el MC es que todos los miércoles de 4 a 5 está bloqueado nuestros calendarios tener un War Room. El equipo sabe que esto no significa que todos van a estar en el War Room todos los miércoles, sino que tienen que estar libres y que no tienen que tener ninguna reunión y que tienen que estar presentes en la oficina en ese momento para que si son convocados puedan estar. Esto es algo que ustedes pueden hacer, definir un espacio una vez a la semana donde puedan empezar a trabajar en esos tópicos en específicos. Puede haber semanas que no lo necesiten, no es necesario tenerlo, o puede haber semanas que inclusive necesiten dos, también se puede hacer. Entonces, si bien es difícil planearlo, ustedes pueden tener medidas directamente a prever como este tipo de espacios. Y finalmente los espacios de revisión. Aquí ustedes son los espacios que van a tener para dar una pausa a la operatividad y que se pueden dar el permiso de ser estratégicos. No se olviden que ustedes son esa mesa estratégica dentro de su comité local. Entonces, tienen que tener espacio para analizar, comparar el estado actual y el deseado y saber cómo llegar ahí. Tal cual, estos van a ser los Money Reviews, los School Reviews, todo lo que ustedes tengan como review, principalmente son esos dos, podría ser un Semester Review y Replanning a mitad de term. Es algo que les va a dejar entender hacia dónde tienen que ir, dar pausa y tomar las decisiones correctas en el momento justo. El mood de revisión, y ahorita les digo el de los espacios emergentes que se me olvidó, el mood de revisión es un mood objetivo y crítico. Entonces, tú como host, tienes que asegurarte de que lo que se habla en un review no se vaya a tomar personal, no va a ser como es que tú no estás haciendo tu trabajo porque me caes mal, sino que analicen claro los hechos, los datos, los números que arroja sus scoreboards al final de cada mes, de cada cubo o de cada semestre. Entonces, tú tienes que setear como el CP ese espacio, que sean completamente abiertos al análisis y a la crítica para poder tomar las mejores decisiones para el comité local. En cuanto a los espacios emergentes, el mood es un sentido de urgencia enfocado a la acción, tal cual. Entonces, si estás teniendo un espacio emergente es porque hay algo que necesitas sacar sí o sí y probablemente en un tiempo corto. Entonces, tiene que haber sentido de urgencia. Es como tenemos que sacar esto, tenemos que llegar a este resultado y tenemos que ser completamente solution-oriented para llegar a la acción que se necesita para hacer esto. Si tienes un war room y te dedicas a hablar de cosas hipotéticas que podrían o no podrían pasar y no sales con un output, con acciones claras, deadlines claros, y entregables claros, pues no te sirvió ese espacio emergente. Al final, estos son los tres espacios que tú puedes tener dentro de WorkDynamics, desde mi experiencia. Obviamente, si tú tienes otro espacio, también te recibo como esas inputs y esas experiencias que ustedes han tenido. Pero, a lo que a mí respecta, esto es básicamente los espacios que vas a tener que manejar de trabajo con tu equipo durante tu termo. Ahora, si quieres saber cuáles son los espacios en los que vas a desarrollar directamente a tu equipo, sígueme en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.